Hola a todos, ¿cómo están? Como siempre espero que estén muy bien, yo también estoy muy bien, muchas gracias por preguntar y hoy me encuentro desde Uravana Records, hogar de los Jack & Brothers A mi lado está Torres Quijano, integrante del colectivo Jack & Brothers Juan, ¿qué tal todo? No, pues súper bien, muy contento de estar aquí con ustedes en el arte de ser DJ y un saludo para todos los que nos están viendo en este momento, gracias a ti por visitarnos también Uravana Records es su casa y pues vamos a hablar acerca de algunas generalidades de los tornamesas en este caso pues el Technics 1200 SL MK5 y bueno, vamos para allá Listo, perfecto, de una, ¡vamos con el video! Bueno, entonces tenemos aquí dos Technics 1200, la MK5 y la MK2 Vamos a hablar sobre las generalidades de la MK5 ¿Qué nos puedes decir de la MK5? Bueno, ok, para empezar, el tornamesa Toda esta parte gris que vemos, es una parte gris metálica Este es el chasis del tornamesa Es lo que se llama el chasis Bueno, algo para aclarar ¿La tornamesa o el tornamesa? El tornamesa Perfecto, vale, entonces ya Claro, o sea, ya todos en el arte de ser DJ El tornamesa, no más la tornamesa Exactamente Seguimos El tornamesa Ok, bueno, esta base, este chasis va apoyado en una base Que es esta parte de aquí abajo Que es de color negro Que es la base del tornamesa La cual le da, no solo el soporte Sino que le da una especie de masa ¿De masa para qué? Para que no vibre Para que las vibraciones sean externas O cualquier cosa No afecte la reproducción del disco De lo que se esté haciendo Esta base viene apoyada en estas ruedas Que son atornillables Que también son de goma Que también sirven como un anti-shock Un anti-vibratorio ¿Sí? Que precisamente sirve como un amortiguador Prácticamente es lo que hace Ok, listo En la parte de encima Aquí vemos este switch Es el switch de encendido Que aquí pues en este caso está encendido Y aquí estaría apagada Ok, pues eso no Esa es la que le da el paso de corriente Al tornamesa Perfecto Una vez está conectada Esto puede funcionar a 110 O a 220 Depende del sistema de corriente Pues que esté una Vale, o sea no lo voy a quemar Si la pongo en una toma 220 Es posible si tú pones Si tú pones 220 en 110 Si la puedes quemar Porque estás poniendo mayor capacidad En menor resistencia Acá tenemos nuestro botón de arranque Este botón de arranque Es el que le da el paso de voltaje Para que el kiradiscos Pues haga su rotación Tal cual como lo vemos aquí O sea Y si lo volvemos a oprimir Pues el para El frena El play y el pause Exacto Es como el play Palabras En español Ok, listo ¿Esto para qué es? Bueno, esto es una ruedita Esta ruedita es la ruedita Que se usa para los discos Que son de 7 pulgadas Si, entonces uno Pues viene aquí Tú la coges Y la pones acá Y encima tú colocas el disco Pues para poderlo reproducir Porque si Tú tienes el disco Aquí como lo colocas Es imposible Entonces realmente Tú lo pones acá Y pones el disco Y el caza perfecto Es realmente para eso La ruedita Ok, por otra parte Tenemos acá el selector De velocidad Que en 33 Pues gira El giradiscos Tiene una aceleración De 33 revoluciones Por minuto Y en 45 Pues en 45 Revoluciones por minuto Vale, esto depende De la grabación del vinilo ¿No? Parece la grabación Del vinilo Si el vinilo está grabado Para que su reproducción Sea a 33 revoluciones Por minuto Entonces pues yo lo coloco En 33 Y ya puede iniciar Su reproducción En el caso de 45 Pues lo mismo ¿Qué pasa si yo coloco Un disco Que está grabado En una velocidad De 45 en 33 Pues muy seguramente Va a sonar muy lento ¿Sí? Entonces el tono Se va a escuchar Es como así Y en el caso contrario Pues se escucharía Pues acelerado Con unas artillitas así Vale, vale, perfecto Listo Ok, listo Tenemos acá El circuito de luz De lámparas De lámpara LED En este caso En el modelo MK5 Ya pues La cápsula Del bombillo Es bombillo LED En el caso De la MK2 Pues era Bombillo normal Era un bombillo normal Y precisamente Pues el LED Pues dura más Se calienta menos Se quema o menos Se quema menos Se quema menos Sí, claro Pues ellos tienen Un tiempo de duración Sin embargo Entonces pues hay que tener Ahí cuidado Sobre todo Si uno lo prende Toda la noche Sí Hay que dejarlo Como que enfríe Un poquito Para volverlo a guardar Y él pues Va a durar mucho más Listo Listo El brazo El brazo Porque este brazo Es curvo Y no recto Bueno Este fue De los De los De los primeros Modelos profesionales Que salió De la compañía En Technics En ese Por qué Es acoplado A lo que es Reproducción Como tal Los brazos rectos Se hicieron Más que todo Para hacer Scratch ¿Por qué? Porque al no haber La fuerza de rozamiento Cuando el brazo Es recto La fuerza de rozamiento No hace que Que la aguja Se vaya mucho Hacia Hacia el interior ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? La aguja No se salta Cuando uno hace El movimiento Hacia adelante O hacia atrás Es decir Que yo no podría Hacer Scratch Con un brazo En ese Si lo puedes hacer Pero lo que pasa Es que corres El riesgo De que se salte Más fácil La aguja Ah, ok Ese es el Y lo que pasa Es que El brazo En ese Lo que hace Es que es Preciso Para encajar Dentro del surco Para que la aguja Encaje Dentro del surco Y no se vaya A ir Ni a cargar Ni hacia un lado Ni hacia el otro Perfecto Continuemos El pitch Tiene ahí un botoncito Bueno, sí El pitch Bueno, el pitch Está asociado A la velocidad Del giradisco Y Tiene este botón Que lo que hace Es que cuando yo lo oprimo Él queda En cero Sin importar En la posición Que yo lo Que yo lo mueva Si yo lo levanto Él ya va a quedar En la posición Que fija acá El switch Yo lo dejo aquí En cuatro O en dos Él es progresivo Él es como Un potenciómetro Es como si Lo desactivara Y Exacto Lo dejo bloqueado Pero no es que Lo desactive Porque él sigue funcionando Solo que queda En la velocidad De cero Ah, ok En este caso Si yo lo levanto Pues él va a quedar En la posición Que me marque aquí Entonces En este caso De la MK5 Pues ella No tiene El click De cero Si Sino que Él tiene Es progresivo Toda la línea Es progresiva Sea positiva O sea negativa Va a ser Todos los valores Que yo Vaya cogiendo A través del movimiento Del switch Van a ser Positivos Negativos Continuos Y progresivos Perfecto Bueno Tenemos en el brazo Tres partes importantes El brazo El brazo Es toda esta parte Y este es el soporte Del brazo Esta parte de aquí Es el soporte del brazo Este rotor Este círculo Que está aquí abajo De color negro Como con unas marquitas Ese es el que me gradúa A mi la altura Del brazo De todo este soporte De todo este soporte De acá Toda esta cápsula Esta Es lo que me genera La altura Entonces yo calibro La altura del brazo Precisamente pues Para que mi reproducción Sea perfecta Sea perfecta Y no vaya a gastar Ni la aguja Ni el disco Cierto Aquí por este lado Tengo una ruedita Esta ruedita De acá Que se llama El anti-skating O anti-deslizante Que también Tiene uno que calibrarlo A la hora De hacer Digamos que Todo el proceso De calibración Para que no vaya a afectar La reproducción Ni vaya a dañar El disco Ni la aguja Cierto Acá en la parte posterior Tengo el eje El eje de brazo Que sería este Tengo acá Por esta parte El contrapeso Que es lo que Me genera El balance De peso De la aguja Cierto Yo lo tengo que graduar Para que no caiga Tan fuerte Y no raspe Todo el surco Sino que tenga El peso adecuado Para que La aguja Pueda caer En el surco Perfectamente Y reproducir El disco Sin gastarlo Y sin Sin dañarlo Bueno Torres Quijano Muchas gracias La explicación Estuvo super clara Ya saben que Si tienen dudas Las pueden dejar Aquí abajo Que las vamos a estar Respondiendo También No olviden Suscribirse A la página De Urabana Records A la página De Jack and Brothers Todas las páginas Las voy a dejar Aquí abajo En los comentarios Y en Y en la descripción Del video Para que se suscriban Y estén pendientes De todo lo que está pasando En la escena del house En la escena De la música Electrónica Y todo lo que Estamos compartiendo En Urabana Records Jack and Brothers El arte de ser DJ Y todas las páginas Relacionadas Muchísimas gracias Torres Quijano Bueno Gracias a ustedes Gracias a ti Por invitarnos Aquí al arte de ser DJ Urabana Records Su casa Torres Quijano Integrante de colectivo Jack and Brothers Bienvenidos House Music Baby Un saludo Listo Falto misil Pero bueno Para la próxima De pronto está por aquí Muchas gracias Y nos vemos en un siguiente video Chao pues Chau 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 Chau